...por deducción, entonces 51 y 53 es el principio, claro que en el principio no es nada, no es nada de esto. Es cuando, por el tiempo, pues bien por herencia recibida de otros maestros, porque al principio soy autodidacta, pero hasta un punto determinado, en unos principios, y estoy realmente satisfecho de esto, porque me hizo pensar y razonar muchas cosas, ¿por qué poner la mano de una manera determinada? Sí, que normalmente... Lo que es la prolongación del brazo. Muy bien, yo esto lo vengo explicando desde el principio, pero ¿sabéis por qué? Porque me rompí el brazo. Pero nada más empezar, nada más empezar, cuando tenía 17 años, tenía la guitarra, estaba empezando nada más, y estaba en casa esperando a mi padre para comer. Era sobre la una y media, y ya que salía la una y media, y ahora salía del mango. Yo oigo un pequeño escándalo en la calle, entonces me asomo al balcón, en la primera planta que vivíamos, y veo a un vecino que estaba con un perro, estaba allí armando el escándalo. Y resulta que, de una trapa a otra del alcantarillado, había cruzado una rata, y el perro se había lanzado, y estaba gritándole. Bueno, entonces aquel cliente y dice, ¿qué hace? Y digo, mira, esperando a mi padre para comer, y dice, baja, vamos a jugar al fútbol. Y hago una pelota. Y yo bajo unos minutos para jugar, y en una de las veces que le doy el balón, doy un resbalón en el piso, en los adoquines, y caigo. Y me levanté la mano, y me doy cuenta que la mano la tengo al revés. O sea, no había puesto la palma de la mano, y se rompió con el revés. Entonces, cuando hay dos huesos, se rompió y entonces hizo esto. Se quedó uno, el que estaba entero, y el que estaba entero, y el otro se quedó así. Por eso yo no vuelvo. Bueno, me he escogido. Y así de simple, así de simple, pues ten, poner la mano, y de esta manera, y como me sentaba en una silla bajita, que me gustaba ir a la calle, los balcones eran bajos, y bueno, mirando, cuando yo oía un poquito me gustaba llover, entonces, todo se quedó así. Y ese fue un principio, y lo iría, pues casi en una escuela, no. No, pero tenía la razón de buscar la lógica, porque, claro, si a no tener un profesor que te diga, pon la mano así, entonces piensas cómo poner la mano. Entonces, la relación estaba en decir, la disposición de la escuela, también ver el ángulo que podía expulsar la cuerda para obtener poca resistencia. La menor resistencia posible. Y, y observé que en diagonal, había menor resistencia que el perpendicular. Y de hecho, cuando hacemos, rasgamos un acorde, tiramos la mano así, de izquierda a la derecha, en este sentido, buscamos la diagonal. Cuando la hacemos perpendicular, el dedo va tropezando en cada una de las cuerdas. Pues fue saliendo una escuela de interés. Y antes, lo que decía de, que me he interrumpido en algún momento desde el día, de la economía de movimientos. Cuando, el último viaje que hice a Alemania, Alemania, en enero, pues, bueno, yo expliqué ahí el problema que tenía. Pero acababa de tomar la guitarra para hacer unos ejemplos. Y un guilarete magnífico, conocido ahí, que llaman Tillman Hoppshock, este me decía, pero se ve que la mano, que está completamente arreglada, que no se mueve nada. O sea, la mano izquierda, ¿no? Que era la que podía funcionar. Y en Vigo también lo tienen algunos chicos que, cuando venían al curso de Compostela, que comentaban entre ellos, pues, que no se movían nada. Era todo lo contrario de lo que veía cuando salía a lanzar. Hace poco, un compañero me trajo un vídeo, que había copiado, de un programa que dio un homenaje a Regino, cuando falleció. En el que también salió unas imágenes del concurso de Granada, y me hizo para que lo viera. Y al visionarlo, salen algunos momentos que se ha impresionado tratando, ¿no? Y es tremendo, me recordó todos los principios, ¿no? De qué diferencia tan grande de conceptos, de cosas. Pero, ¿cuál era el resultado de economizar a malgastar con gestos innecesarios? Y esto es importante para, cuando veis un buen instrumento, veis que los movimientos son cortitos, son muy cortos. Claro, porque es lógico, el dedo tiene que desplazar y volver. Cuanto más cortos en el camino, mejor. A tu compañera. Yo te quería preguntar sobre eso que, ¿qué pensaba Andrés en el vídeo sobre el flamenco? ¿Sobre el flamenco? Sí. Lo diaba. Por eso, ¿en qué se basa la flamenco? ¿Qué es el flamenco? Esto puede entrar en términos peligrosos, ¿no? Sospechas solamente. Los orígenes de Segovia no están muy claros. Cosa que, particularmente, me importa bien poco, ¿no? Es más, cuanto más humilde tengamos sus orígenes, pues mucho más meritorio es el logro alcanzado. Porque hay quien alcanza cosas buenas con una ayuda económica importante. Hay quien está haciendo ahí una persona hoy día, haciendo una carrera, por ahí muy importante, pero su padre es multimillonario, no tiene problemas de nada. Y bien, y como además toca bien, pues adelante. Pero al que tiene que luchar contra mucho su quité y que sobrevivir otras muchas cosas con poco medio, eso es mucho más difícil. Yo puedo decir, personalmente, ¿no? De conversaciones con el maestro, de que nunca he aclarado, no he aclarado el origen de su mamá. Porque algunas veces me comentó, te digo, te esperas por lo mismo, me comentaba de que su padre era médico y otra vez era abogado. Y claro, es raro en una persona con la memoria de Segovia, que el origen pueda ser de un otro. Nació en Inález, pronto se tuvieron que ir a Granada. Entonces, por Granada se decía que Segovia era hijo de un guitarrista, por ejemplo, de una maya hora. Claro, esto podría ser, bueno, un hecho natural. Un hecho natural con el nacimiento de uno, de un padre y de una madre. Que la madre fuera a la vida ahora, o que fuera a la médico, pues, ya lo mismo. En el caso que nace de ahí. Pero si es cierto esto, eso podría justificar la aversión que él tenía fundamentalmente hacia el camino. Porque, no sé, a veces se manifestaba con un poco de odio, ¿no? Hacia la cosa. No sé si tiene relación con él. Porque fue criado por sus hijos, ¿no? Sí, pero hay que también, con el proyecto ese que dice de eso, también, que estudió en el conservatorio de Granada y tal. No, no, ni siquiera, no, ni siquiera, no, ni siquiera, no, ni siquiera. No, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. No, no, ni siquiera. No, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Bueno, conocido a gente, lo que pasa es que, en primer lugar, no puede saber, porque son transmisiones de otras personas que te dicen de ahí, sí, pero realmente está diciendo de verdad. Como vosotros ahora, podéis dudar de mis palabras porque es algo que comento. yo lo comento desde la honestidad de haberme dicho a alguien de que Segovia estudió en el Colegio de la Ave María de Granada que es otro afroquipano o sea que la gente modesta la gente muy humilde pues posible que no tuviera unos medios para hacer esto y él partiera de la misma raíz del padre si es celufina pero claro esto no está en ningún libro ni lo ha dicho él nunca pero no, las personas afines a Segovia a que lo han conocido, su infancia a mí han llegado a mostrarme una fotografía de Granada, Segovia en traje de baño con esos trajes que llegaban desde los pies hasta arriba y tirantes porque eran íntimos amigos se han ido a la infancia o cuando vivían Córdoba esta versión de San Flamenco puede ser motivada por no sé por o quién sabe y es entrar en elucubraciones y pensar cosas que yo no me gustaría decir esto es una anécdota que es menos interesante y si fueran auténticos a mí sería más meritorio todavía los logos de Segovia ¿sabes por qué quería ensalzar la guitarra no como un instrumento que es más conocido así es que yo he vivido una experiencia similar que es la de sin saber por qué yo he querido hacer con la guitarra algo cuando os he contado los disparates estos desde el principio pero si yo me sitúo en aquel momento y digo bueno yo he pretendido hacer con la guitarra lo que desconociendo lo que Targa también hacía con sus traducciones pero a mí hasta ese momento nadie me ha dicho que existía Targa y que existían esas traducciones es decir que si no hubiera existido Targa yo sería un pionero de esas cosas porque la intención es la misma el conseguir esto partiendo de nada de nada que lo único que había de afición en mi casa es gusto por la música por cantar es que hay una costumbre de reunirse a grupos de amigos y hacer coritos y cantar cantar habaneras o cantar cualquier cosa y en aquella época en nuestra juventud nos llevaban mis padres a la playa con otros amigos y formaban coros y cantaban mi madre tenía una voz espléndida podría haber sido una gran soprano si hubiera educado la voz una potencia increíble y un timbre de romper una copa de cristal pero no se cultiva y hay esta cosa pero no por haber estudiado por un accidente por un pizco llego finalmente es así pero bueno si ahora preguntáramos a cada uno de vosotros por qué nos interesa la guitarra no te habéis escuchado una guitarra pues llámenla a ti o no no te habéis escuchado no te habéis escuchado